Best Buy's blue shirts make it easy to get back to school with the best tech. Chicas, miren! Encontré un sitio web con montones de brasieres y ropa íntima desde petite hasta plaza. Llévate tu primer set completo, brasier, estoy obsesionada! Imagínese que usted compró un carro malo y ese carro se la verió en la primera cita. Ahora puede reemplazar ese carro con un Civic de Valley High Honda. Ahora puede manejar al cine, sostener su mano. Usted espera más de la vida, entonces espere más de su carro. That doesn't mean I can't start reaching for my dreams. I'm taking classes at Los Angeles Trade Technical College to prepare me for an exciting career that I can start after graduating. I get high school and college credits for the classes I take at LATTC. And the classes are free while I'm still in high school. Estoy tomando classes en Los Angeles Trade Technical College y así prepararme para una carrera emocionante que puede empezar después de que me gradúe. Me dan créditos de high school y universidad con las clases que tomo en LATTC. Y las clases son gratis mientras esté en high school.